Para los vende tu casa, para caminar tu papá y que compre la de esa de casa de casa ¿Cuál? ¿Dónde viene la solita? ¿En mi casa? No, tu casa está allá, en la crema ¿Y cuál es la de Nola? La de acá, la blanca Esa de acá, ¿no? Ya mucho, toma, toma, toma Voy a ir a tocar la puerta ¿Se puede hablar o no? Voy a ir a preguntar por la construcción ¿Se puede hablar? Hoy día es 22 de diciembre del año 2007 En este momento Ricky se está acercando a a su casa de hace 40 años sitio, lugar, barrio 5 ¿No? Ahí ya se está haciendo se está acercando y está está tratando de tocar la casa donde antes vivía la familia de Montrehuil es un hecho así de historia, ¿no? de vivencia ahí él está recorriendo está caminando en este momento está pasando está pasando por la casa de una de la vecina Nolasco antiguamente pues las casas eran similar a al que vemos en este momento, ¿no? así con sus dos ventanales amplias ¿Cuál es? aquí él es una así eran las casas hace mucho, mucho tiempo, ¿no? corporación, pera de santa es la herencia ahí, 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 ahí hay un par de este choros que están ahí este sapeando ahí donde van a robar o sea, dos, ahí ahí dos sapos Puta, yo también, mirá, pudo. La entrada decide. La entrada decide. 8. La entrada decide. Ahí trajá a tu viejo. Claro. Ahí está. Ah, ese es el del alto horno, ¿no? Ahí traje a tu viejo. Ah, ese es el del alto horno, ¿no? Ahí traje a tu viejo. ¿Cuál es? Maestro, maestro. Va a hablar el representante de Greenpeace en Chimbote. Lamentablemente estamos viendo un acto que no solamente a los sentidos afecta, si no, miren, aprovechando la Navidad, como toda la gente se está divirtiendo, la producción de Ciel Perú es al máximo. El arte de contaminar el medio ambiente es visto de una manera muy clara y precisa. hace un contraste con los árboles verdes que hay en esta zona. Ahí que está. Al fondo se ve, y todo el mundo sabe que es contaminación y es muerte. Ya. Nada más podemos decir. Ustedes son testigos de lo que están viendo. Hay que ser YouTube. Hay que ser YouTube.